El 20 de febrero del año 943 recuerdan de aquel agricultor Pulido que se hallaba labrando su parcela Se espanta y le abandona su tierra de labor Paricutín se llama el volcán que ha asombrecido Llanuras y poblados de toda la región Sembrando miseria desde que ha nacido Causando en el mundo su grime admiración Arranca sin sombrero con todo y chilpa yates En busca de sus cuates al pueblo de San Juan A darles la noticia de aquella fumarola Que luego se tornaba el histórico volcán Paricutín se llama el volcán que ha asombrecido Llanuras y poblados de toda la región Sembrando miseria desde que ha nacido Causando en el mundo su grime admiración Los pobres moradores de todos los poblados Huyeron espantados en busca de un hogar Al verse amenazados de aquel volcán furioso Distintos horizontes salieron a buscar Paricutín se llama el volcán que ha asombrecido Llanuras y poblados de toda la región Sembrando miseria desde que ha nacido Causando en el mundo su grime admiración Parangaricutido Pueblito provinciano Pedazos de mi patria Me puede verte así Guantanos al que siento El no mirarte un pano Alegre y muy llanguero Como antes yo te vi ¡Ay! ¡Ay! Gracias.